¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidas a una transmisión más en vivo desde nuestras oficinas aquí en la Supermanzana 26. Y hoy tenemos una historia real, un testimonio de la vida real, de violencia, de desamparo, pero con un final feliz, afortunadamente. Hoy tenemos a una chica que le vamos a llamar Luisa. Hola Luisa, bienvenida a nuestro estudio. ¿Qué tal? Buenos días. Pues tenemos a Luisa que nos va a relatar una historia. Ella llegó a Bifac, es una casa hogar donde ayudan a mujeres, a chicas embarazadas en situaciones de riesgo. ¿Cómo llegaste? ¿Cuál fue tu historia luego de varios años de sufrir violencia en el hogar? Yo llegué a Bifac. Yo no conocía a Bifac. Llegué, pedí ayuda en el centro de justicia. Solo pedí alojamiento por algunos días. Ellos me llevaron a Bifac. Cuando llegué ahí me acogieron con mucho amor, con mucho apoyo. Estuve ahí durante mi embarazo. Ellos me llevaron a Ultrasonidos, me checaba el médico, llegaba médico en su casa. Estuvieron al pendiente de mí. Me brindaron muchísimo apoyo. Tomé varios cursos. Muchos cursos certificados me ayudaron emocionalmente, psicológicamente. Me ayudaron a fortalecer mi fe en Dios también, que eso es muy importante. Doy muchas gracias a todas las voluntarias que hicieron posible mi estancia en este lugar. Estoy muy agradecida con ellas, con Dios y con la vida. ¿En qué situación llegaste? ¿Qué te dolió más de haber sufrido años de violencia? ¿No sabías que era una situación de riesgo? Sí, solo que tenía miedo de pedir ayuda. Tenía muchísimo miedo. Estaba sola. Pero lo que me dio mucha fuerza fue mi bebé, el saber que ya estaba por nacer y que yo quería que él tuviera una vida diferente, una vida mejor, que no sufriera maltrato ni humillaciones ni nada. Fue lo que me llevó a sentir esa fuerza de querer salir, de ya no seguir soportando más, porque mi motivo era él, mi bebé. Tu bebé. ¿Cuántos meses tenías de embarazo en ese momento? Tenía cinco meses de embarazo. Y después pusiste una denuncia en el Centro de Justicia para la Mujer. Sí, puse una denuncia donde solamente no quería que él se me acercara. Y pues estuve resguardada todo este tiempo en BIFAC, he estado ahí. Y ellos me han seguido apoyando muchísimo con mi bebé ahora que está conmigo. Y ahorita que llegaste a BIFAC, luego de la denuncia, ¿cuánto tiempo te llevas ahí? Y como tú dices, te veo ya fortalecida, te veo con otro ánimo, incluso en tu rostro, en tu mirada, como que de mucha fe y esperanza. ¿Qué te enseñaron en BIFAC? Me enseñaron el amor propio. Me enseñaron el amor hacia mí, el valor de la persona. No debo dejar que nadie me maltrate, nadie me humille. Valgo mucho. Es la dignidad. Me enseñaron mucho acerca de la dignidad. Y yo creo que eso es algo con lo que siempre voy a tener, la dignidad. Y me enseñaron sobre el respeto, más que nada. El respeto hacia mí, que eso me lo tengo que dar yo misma para después dar a los demás. ¿Qué esperas después de aquí de BIFAC? ¿Qué plan tienes? ¿Qué proyecto de vida? ¿Vas a seguir estudiando? Porque eres un ejemplo, vienes aquí como un ejemplo. Además, chicas, porque sabemos que en México, como aquí en Benito Juárez, en Cancún, hay muchas chicas jóvenes que se embarazan creyendo en el amor, en que cuando nos casemos vamos a ser felices, te voy a dar todo. Pero te enfrentas a unas situaciones desagradables. ¿Qué mensaje les darías a estas chicas que se casan por amor y tú dices, pues, lo doy todo, lo doy todo por amor? Sí, yo creo que algo que pasa mucho es que están mal informadas o muchas veces son chicas jóvenes que a lo mejor no están con sus papás. Y esa falta de información es lo que las lleva a tomar ese tipo de decisiones. Es que el dejar su hogar y juntarse con alguna persona por sentir amor, sentir la ilusión. Yo creo que no hay que dejarnos llevar por el físico de la persona, por solamente lo que te muestra. Yo creo que no debe de ser así. Debes de pensar y amarte a ti misma para saber que alguien más te puede amar o que tú puedes amar a alguien. De fact, te brindan mucho apoyo. Yo es lo que recomiendo que todas las chicas que no tengan miedo de pedir ayuda, que sí se puede salir adelante, se puede si tú crees en ti, si crees en que lo puedes hacer, sí se puede. Solamente te lo tienes que creer, solamente tienes que tener esa fuerza, que Dios siempre te da fuerzas para salir adelante. Yo creo que eso es lo principal. ¿Y qué futuro tienes? ¿Cómo te ves con tu bebé? ¿Qué vas a hacer después de que salgas de Bifac? ¿Cuánto tiempo están dentro de la casa hogar, cuando llegan? Están el tiempo necesario. Es un lugar para mujeres embarazadas. Están el tiempo necesario cuando uno se sienta preparada para salir, para que ya tienes todas las herramientas. Ahora sí que para enfrentar el mundo es cuando uno ya puede salir, que ya es la decisión que uno toma cuando te sientes segura. Y pues pienso seguir ahorita apoyando a las chicas, porque llegan muchas chicas adolescentes, muchas que no saben leer, no saben escribir, no han terminado ni su primaria ni su secundaria. Yo me capacité para eso. Entonces pienso apoyar a ellas, que terminen sus estudios, que sean alguien que se prepare. Ese es mi plan ahorita, por el momento. Pues muy bien. Es un gran plan el que te has propuesto, porque así como tú llegaste vas a preparar a más chicas a empoderarse, que es lo que les hace falta. Y como dice, que no sean movidas por el miedo, sino que tengan esa fuerza y esa energía para seguir adelante. Y a ti te veo, sí, dolida, un poco lastimada, pero como que vas pasando ese trago amargo. Sí. Ahí te han enseñado eso. Sí, me han ayudado mucho en lo emocional. He aprendido a controlar mis emociones. Reconozco que me siento triste, dolida. Pero eso no me tiene que hacer que yo vuelva al pasado. O sea, no tengo por qué ver atrás, sino esto me da la fuerza para seguir adelante, para echarle muchas ganas por mi bebé, que ahora él es el que depende de mí. Mi motor. Tu motor de vida para seguir adelante. Sí, entonces es por él y por mí, por quien lo hago. Pues muy bien, amigos. Es una historia realmente conmovedora, la de hoy de nuestra amiga que nos viene a acompañar, de Luisa, es un hombre ficticio. Gracias a Casa Bifá que nos trae este testimonio tan importante. Seguramente habrá más testimonios de éxito, más testimonios de vida, de chicas que llegan embarazadas y después de estar en esta casa hogar, que les dan mucho amor, pues ya vienen a presentarse, a ser partícipe de la sociedad, de que sí se puede con amor y con perdón también, porque es muy importante, como dices, esta ayuda psicológica que les dan, para que pueden llegar a perdonar también. A veces es difícil, pero hay que llegar a perdonar a esas personas que nos lastiman para seguir adelante y no traer colgadas una cadena que luego te pesa mucho, ¿no? Sí, yo creo que eso es muy importante también, el saber perdonar. Olvidar, no, porque yo creo que nunca lo olvidas, pero sí el aceptar que ya lo viviste, pero eso no quiere decir que te vas a quedar marcada para toda la vida, o que vas a tener este resentimiento, no. Yo creo que el resentimiento no es bueno porque no te deja avanzar. Lo ideal es que perdones y que eso te haga fuerte para seguir. Claro, es muy importante tener fuerte. Aquí estamos viendo a su bebito que viene acompañado, bien dormidito. Muchísimas gracias al personal de Bifá que nos comparte ese testimonio, esta historia maravillosa de que sí se puede. Y esas cadenas de apoyo que hay de la sociedad, que vemos que en tiempos de pandemia, pues fue muy importante que estuvieras en esa casa hogar, que tuvieras alimento, un techo donde resguardarte ahora con la crisis. ¿Cómo la pasaste? Además de que, bueno, tu embarazo, ¿cómo conviviste en esta crisis? Eso fue algo muy importante también, que fue gracias que pues esta pandemia me estuve yo resguardada en este lugar. Gracias a Dios no nos faltó nada. Tuvimos, nos apapacharon demasiado. Ay, qué linda. Todas las voluntarias nos trataron súper bien. Tuvimos muchos festejos, nuestros cumpleaños, todos nos festejaron aquí. Cada nacimiento de cada bebé, todo era un festejo, cada bienvenida, cada recibida. Mucho, mucho apoyo nos brindaron. En esta cuarentena la pasamos pues muy, muy, muy tranquilos todos, aunque con mucha seguridad porque pues nadie podía llegar a la casa, nadie podía salir también. Pero gracias a Dios todo salió bien. ¿Confías? ¿Confías? ¿Tienes confianza, no sé, en la sociedad, en ti, en salir adelante? Disculpa que sea un poquito insistente. ¿Cuál es tu sueño ahorita? Ya, bueno, ya eres mamá. ¿Cómo te proyectas? ¿Vas a seguir estudiando? Es cierto que tienes que como que cumplir con la casa hogar porque ahí te ayudaron. Tienes que ser como voluntaria, ¿no? Ahora, ¿sí? ¿Cómo te ves? ¿Qué vas a hacer? Sí, pienso seguir estudiando. ¿Terminar la secundaria? No, ya terminar mi carrera. Ah, muy bien. Ya terminar mi carrera, especializarme. ¿En qué carrera? ¿Qué hay que...? Me gustaría estudiar Derecho. Muy bien. Entonces, este... Para defender a las mujeres. Sí, exactamente, para eso. Ese es el motivo por el cual me gustaría estudiar Derecho, para apoyar a muchas mujeres y hacerles saber sus derechos, que eso es muy importante. Pues desde ahorita, ¿no? A veces, como tú dices, hay chicas que no saben que tienen derechos, que no saben que no se les puede tocar, que no pueden sufrir violencia. O sea, también tienen muchos derechos y es importante que lo sepan, pero a veces por temor o porque... No saben, en realidad, a veces, ¿no? Y como te digo, a veces se ciegan en el amor y te dicen, no, vas a hacer todo para mí, pero a veces resultan otras cosas. Entonces, es importante que siempre haya estas campañas de apoyo a las mujeres. Y hoy, que Bifac te dio esta oportunidad de tener a tu bebé, de tener un hogar, un techo donde vivir. Y bueno, y que la verdad, me agrada que quieras ser abogada. Sí. ¿No? Le sacamos una sonrisa porque venía un poco seria, tímida, pero ya te vemos más restablecida. De verdad, te deseo todo lo mejor. Aquí hacemos un llamado, el llamado a la sociedad, a las autoridades, a que pongan atención en este tipo de situaciones y ojalá que pueda haber más casas hogar como Bifac, donde puedan proporcionar ayuda a chicas embarazadas de temprana edad. ¿Cuál es el mensaje que nos dejas a toda nuestra audiencia? Creo que hay muchas chicas ahorita que salen embarazadas a muy temprana edad. Que no tengan miedo de pedir ayuda. Bifac es una buena casa hogar. Bifac está en muchas partes de la República. Entonces, yo creo que hagan ese llamado de atención, que ellas pidan apoyo porque sí se les da, sí se les abre las puertas. No crean que el mundo se les viene encima, no es así. Hay muchas puertas que se abren cuando uno confía. Y eso es muy importante. Pues muchísimas gracias. Te agradezco ese testimonio que nos vienes a dar para que más chicas conozcan, que sí se puede, que no se dejen, que no tengan temor, denuncien. Y no solo las chicas, también hablo de personas, de mujeres, adultas, que no se dejen. Que la violencia no es normal en el hogar. Y no solo la violencia física, sino la verbal. Así que no se dejen. En el momento de que un hombre te grita, te alza la voz, o te dice, esa ropa no te la pongas, no te pintes así, ya no es normal. Ahí se tiene que uno que educar en eso y aprender para evitar ser violentada, tanto física como verbalmente. Pues muchísimas gracias, Luisa. Es un hombre ficticio que hoy vino a Cancún Channel, a nuestras oficinas, a dar este testimonio de que sí se puede y no se dejen. Así que, y la denuncia importa, ¿no? Siempre hay que denunciar. Sí. ¿Cómo te trataron? ¿Bien? Sí, también. También que ya está aquí con su bebé en brazos, hermoso bebé que trae aquí, que nos apoyaron a través de Bifac. Muchísimas gracias. Que comparta este video para que llegue a más chicas y que vean que sí se puede. Y si necesitan ayuda, puedes hablar por teléfono a Bifac. ¿Podemos dar el teléfono? ¿Te sabes el teléfono de la casa hogar? Bueno, a ver si nos pueden apoyar aquí con el teléfono. ¿Lo puede hablar así, gritar? Y aquí yo lo repito. Dígame el teléfono. Bueno, lo encuentran en redes sociales. Me comenta nuestro compañero Sergio Masté. Ahorita lo ponemos. Comparte este video que llegue a más chicas que requieran apoyo. Pues aquí estamos para apoyarlas también desde Cancún Channel. Muchísimas gracias y comparta este video. Nos vemos hasta nuestro próximo en vivo. Que tenga buen inicio de semana hoy lunes. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos hasta la próxima.